Estamos aquí en el salón de J.R. Music School y hoy estamos aquí con Gelsi. ¿Cuántos años tienes Gelsi? 11. 11 años. ¿Cómo estás? 11. 11. Y ahorita Gelsi está con 11 años tocando estos estudios de Cerny. Son estudios muy lindos para lograr una buena técnica y velocidad en la mano. ¿Cómo te gusta estos ejercicios? Sí, son muy fáciles y te ayudan a aprender técnicas. ¿Cuál es la canción que estás jugando ahora mismo? ¿Cuál es la canción? Es el minuet. El minuet de Bach, ¿verdad? Sí. Ella con 11 años está tocando ya piezas de este tipo aquí en J.R. Music School. Así que voy a jugar un poco de ejercicio. Vamos a usar el metrónomo y ella va a tocar el ejercicio de Cerny. Así que voy a cortar para ti. Así que estoy haciendo. Y ya está. nie señor. Y ya está. tlephoid.